¡Suscríbete al canal! 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 Cuando te vayas a la baripura te voy a dar mi vida ¡Ostria, ostria, espaitanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas que no os suscribís a mi canal? ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y solo mío! A ver, que yo dejo que me suba vídeos porque es la delusión, pero el canal es verdad mío y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal, pues podéis ver este vídeo y este, porque yo lo sugiero porque seguro que os molan ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!